Declan se ha ido hace siglos Qué raro, la puerta no se abre Está cerrada ¿Será parte del juego del escape room? No creo, aquí no hay pistas No puedo ni hacer el wordle de hoy Yo ya lo he hecho La palabra estreta, majo Monstruo No me gusta, algo no va bien No se mueve ¿No habías dicho que sabías 10 formas de sacarnos? Es que la mitad de ser un genio consiste en dar espectáculo Jaiku, usa tu superfuerza No funciona ¿Cómo es posible? Quita, anda Voy a ver si puedo hacer un agujero De repente no soy el único chasco de la habitación Pero eres el único chasco en el suelo Lo que usarán para construir esta habitación es impenetrable a nuestros poderes Por fin, la primera pista Vuestros patéticos intentos de escapar no os van a servir Habéis caído en mi trampa, bobos Oye, es bueno Qué realista Me figuro que la palabra clave es bobos Lo sabía Has mentido todo este tiempo ¿Quién eres? Me llamo Oculan Sigue disfrutando de los villanos de Ballyview En Disney Channel Nunca le prestó Los Entscheidadores Sonido 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 Sonido